En esta segunda sesión vamos a continuar brindando una edición panorámica del curso que luego en las siguientes iremos profundizando. La primera distinción que debemos hacer en este sistema que es el planamiento estratégico es que tiene aspectos estratégicos, aspectos en los que se toman decisiones y aspectos operativos en los cuales se implementan esas decisiones. Ambos son totalmente complementarios. Los aspectos estratégicos nos ayudan a responder a las preguntas del qué y cómo hacerlo y los aspectos operativos nos complementan esta etapa de decisiones llevando a la realidad las cosas que hemos planeado. Dentro de estos aspectos estratégicos, el primero que se menciona es el de la visión. ¿A dónde quiero ir? Se ha repetido mucho la famosa anécdota del cuento de Alicia en el País de las Maravillas cuando Alicia, perdida en unos callejones subterráneos, le pregunta al famoso gato Rizón cuando se encuentra ante la alternativa de tres caminos distintos. La pregunta es ¿por dónde voy? El gato Rizón con su sonrisa socarrona le contesta ¿a dónde quieres ir? Alicia, no importa eso, entonces no importa el camino que tomes. De allí que es tan importante la visión, porque nos orienta hacia dónde queremos ir. No importa cualquier camino. Conscientemente estudiamos qué somos y qué queremos hacer y a dónde queremos llegar. Ese a dónde queremos llegar es la visión, que es la organización de una imagen ideal que se quiere alcanzar en el futuro. La misión es el segundo concepto fundamental en el planeamiento estratégico y responde a la pregunta de ¿quiénes somos? Establece la razón de ser de una organización. Cualquiera sea esta, Estado, Universidad, Empresa o una organización o una ONG de cualquier tipo. Define aquello que debe hacer bien para tener éxito en función de sus características. Es el compendio de lo que es y de los valores que le inspiran y de a quién quiere atender. Seguiremos hablando de cada uno de estos conceptos que ahora simplemente enunciamos. El tercer elemento básico del planeamiento estratégico es el diagnóstico, que se refiere, como el término lo indica, a aquellas actividades tendientes a conocer el estado actual de nuestra organización, de la organización sobre la cual queremos planificar, y de los obstáculos que podrían impedir el logro de los resultados esperados. El diagnóstico es analizar, observar, sacar conclusiones para ver nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Formas de diagnóstico hay muchas. En los primeros procesos de planificación se daba tanta importancia a esta etapa de análisis que se pasaba la mayor parte del tiempo en el diagnóstico. La parte de los objetivos ya era muy rápida, pero cuando se querían implementar el diagnóstico que se había empezado varios meses antes, ya la situación había cambiado. De modo que uno de los aspectos importantes del diagnóstico que utiliza el planeamiento estratégico, el denominado FODA, es el que es un mecanismo relativamente sencillo de aprender la realidad y de aprender las cosas que son significativas para tomar decisiones en nuestra organización. El FODA nos permite analizar los aspectos internos, y en ese sentido, ver las fortalezas que tenemos. Aquellos elementos positivos que tiene la institución, que le sirven para alcanzar sus objetivos. Es muy importante conocer en qué uno es bueno para explotarlo al máximo. Igualmente, es muy importante conocer las debilidades. En una cadena, lo que da la fuerza a la cadena es el eslabón más débil. Puedo tener tremendos eslabones irrompibles, pero hay uno que es fácilmente rompible. El nivel de fortaleza a la cadena lo da este eslabón débil, que es su debilidad. Son aquellos factores entonces negativos, internos, que constituyen barreras para la obtención de las metas propuestas. Una característica que vamos a insistir varias veces en ella, es que sobre los aspectos internos de la organización, fortalezas y debilidades, yo como planificador, como gestor, como gerente, tengo algo que decir. ¿Puedo influir directamente en el cambio de esa situación? El análisis FODA nos permite también, es un mecanismo que ayuda a priorizar el aspecto externo de la organización. Es así que me ayuda a encontrar las oportunidades, elementos del ambiente, que fueran sociales, que pueden ser políticos o de otro tipo, que la institución puede aprovechar para los logros. Este mismo análisis externo debe, no debe descuidar, ubicar las amenazas, aquellos aspectos del ambiente que generan peligro para alcanzar los objetivos. Profundizaremos con calma esto. Una vez que he hecho mi diagnóstico, que conozco mi empresa, que conozco el entorno en el cual ella se mueve, puedo fijarme los objetivos estratégicos, unos cuantos objetivos estratégicos, que son declaraciones de propósito que se pretende lograr en un determinado horizonte de tiempo, en un plazo largo, mediano o corto, con el fin de alcanzar la visión. Los dos, tres, cinco, o el número que uno establezca que son los objetivos estratégicos a alcanzar, son las metas a alcanzar que van a facilitar acercarme a la visión, que finalmente es el foco de atracción de toda la actividad de la empresa. El dibujito que ustedes pueden ver que acompaña esta parte del discurso, es los engranajes de una empresa. Los objetivos estratégicos nos recuerdan a esa imagen. Todo debe estar organizado, sincronizado, para que cada acción, cada actividad, cada solo invertido, contribuya a los objetivos. Y la suma de los objetivos son los que van a contribuir a alcanzar la visión, finalidad última del planeamiento estratégico. Los objetivos estratégicos son grandes objetivos, a los cuales se llega a través de objetivos más concretos. Cada objetivo estratégico se subdivide a su vez en dos, tres, cuatro, cinco objetivos específicos cuya obtención va a permitir alcanzar y concretar ese objetivo estratégico. Los objetivos específicos, entonces, son la suma de esfuerzos que me ayudan a completar un objetivo estratégico. La suma de objetivos estratégicos son las que me ayudan a alcanzar la visión. Hasta allí, hasta determinar los objetivos estratégicos y específicos, es donde alcanza la parte estratégica del planeamiento estratégico, la parte en la que yo tomo decisiones. Y cuando digo yo, estoy diciendo mal, cuando tomamos decisiones, cuando el que planifica en forma conjunta con todos los miembros de la organización, toman acuerdos que les permiten adoptar las conclusiones que van llegando para establecer la misión, la visión, el diagnóstico y los objetivos. Culminado esta etapa de objetivos, pasamos entonces a los aspectos operativos. Cada objetivo específico desarrolla actividades, desarrolla líneas de acción, que son las acciones necesarias que se llevan a cabo por las distintas dependencias de la organización, todas en forma concurrente, para alcanzar los objetivos del plan estratégico. El plan entonces es una guía para la acción. Las actividades concretas de cada una de las secciones, gerencia, producción, marketing, ventas, investigación, no son unidades separadas, cada una con sus objetivos distintas. Todas son concurrentes a los objetivos del plan. Esta idea del plan como guía es fundamental y se concreta en cada una de las etapas que venimos cometiendo. Otro elemento, herramienta, operativa muy importante, es el cronograma. Aquí, represento gráficamente y ordenadamente el conjunto de funciones y tareas que deben llevarse a cabo en un tiempo estipulado para cumplir con el plan estratégico. Nuestra experiencia nos indica que si yo tengo que hacer 20 cosas, hay probablemente dos o tres que sean las primeras. No tiene ningún sentido hacer las cinco, las seis y las siete si la primera, que es la base, no está hecha. Nos ayudan enormemente a ordenar nuestras acciones, a ordenarlas en el tiempo, el cronograma. Alguna vez he escuchado decir que lo que no existe en el presupuesto simplemente no existe. De ahí la importancia del presupuesto. Lo demás son ideas, buenas intenciones, pero si los costos necesarios para concretar una acción no están presupuestados, no tengo el dinero, la liquidez para hacerlos, entonces se quedan en buenas intenciones. El presupuesto entonces es ese estimado de recursos financieros que se reescriban en un determinado periodo para implementar las acciones del plan. Con estas herramientas me pongo a trabajar, pero en este trabajo no siempre la realidad es exactamente igual a lo que yo concebí en el momento de planificar, de modo de que el monitoreo y la posterior evaluación son hoy día elementos a los que se da muchísima importancia. Para esta etapa es muy importante ubicar los factores críticos de éxito, aquellos aspectos internos de la organización controlables e indispensables para alcanzar el éxito. son variables dentro de la organización. Como por ejemplo, es importantísimo el liderazgo que exista. Las mejores ideas y falta liderazgo se van diluyendo en el proceso. El método gerencial, si es que hay una forma sistemática de hacer las cosas, ayuda a que los planes se concretan. Estos factores críticos de éxito hay que tenerlos muy presentes y son elementos a considerar en esta etapa del desarrollo del plan, en esta etapa de monitorear cómo va avanzando el plan. La forma tradicional, como hemos evaluado los proyectos, los programas, el presupuesto de la nación y de las empresas, es el estado de ganancias y pérdidas. Cuánto me ingresó, cuánto tuve que gastar, cuánto me queda como resultado y como excedente. Hay una muy práctica y muy antigua medida financiera, medida económica de medir el éxito o el fracaso de mi institución, de la forma como alcanzo las metas que me había propuesto. Pero solamente mide una dimensión, la económica. Es por eso que se ha desarrollado, recientemente, lo que se llama el cuadro de mando integral, el CMI, conocido también por su término en inglés, Balanced Score Car. Esta es una visión más de conjunto de la empresa que evalúa en forma permanente tanto los aspectos financieros como la evolución de los clientes, como la inversión y la formación de conocimiento y como la relación con los procesos internos. Se llama cuadro de mando integral porque analiza y considera los aspectos críticos en toda la organización para poder saber si es que efectivamente se cumplieron, se están cumpliendo a lo largo del proceso, se está avanzando en el cumplimiento de las metas propuestas. Para estas ideas hay un libro de Carlos de Matos, Planes versus planificación en la experiencia latinoamericana, que podrán encontrarlo en la bibliografía que estamos sugiriendo. Muchas gracias.